Buenos días amigos, ¿cómo están? Ya hice el desayuno Hoy es sábado por aquí amigos Entonces Sergio está aquí Eso es para él, estos son para mí Y esos son para Lila Este es para Sergio Y este es para mí Es que andan viendo lo del internet Arreglándolo porque ayer no había Pero creo que este Sergio ya lo arregló Así que, provechito amigos Amigas, buenos días ¿Cómo están? ¿Feliz? Lunes por aquí Lunes, no sé qué 16 creo, de marzo Como el lunes pasado fue mi cumpleaños Bueno, comenzamos una semana más Quiero, bueno, te he hablado abajito Porque los pequeños ahora están dormidos Déjenme cerrar la puerta Quiero comenzar a hacer ejercicio esta semana La otra ya no hice ejercicio Porque este Varias cosas que hacer Y así Y me siento como que mal He comido súper mal Pero bueno Y ya se me comenzaban a anotar un poquito Mis abdominales Así que Que quiero Quiero seguir Y pues bueno Voy a comenzar esta semana Va a ser como un nuevo mes Porque te terminé los otros dos Así que este va a ser el tercero Para las personitas que siempre Siempre me preguntan La aplicación se llama Workout for Women Pero está en inglés Yo pensé que se le podía cambiar a español Muchos de ustedes me dicen que no Así que Pues si no Busquen otro tipo de ejercicio De ejercicios Hay muchísimos aquí Tanto en YouTube Como aplicaciones Así que ustedes Busquen los que más les gusten Y pues bueno Vamos a comenzar amigos Vamos a comenzar Ayer El sábado y domingo No hicimos nada Estuvimos todo el día Encerrados aquí en la casa Por lo mismo que está pasando Gracias Que se dicen muchas cosas Se dice que no Eso no es cierto Otras cosas dicen que sí Tantas especulaciones Así que nosotros tomamos Nuestras precauciones Por los pequeños Más que nada Si fuera por nosotros Tal vez ya hubiéramos salido Con precaución A lo mejor con un cubrebocas O echarnos desinfectante En las manos Pero pues por los pequeños Más que nada Que ellos luego Luego agarran las cosas Y pues uno no se da cuenta Y se meten las manos a la boca Más Katy Que todavía no entiende Muy bien todo esto Tal vez ya entiende Un poquito de decirle No agarres esto No te meten las manos a la boca Pero Katy No Así que bueno amigos Bueno Voy a comenzar a hacer ejercicio Mi teléfono no tiene mucha carga Así que voy a aprovechar Máximo La poquita carga que le queda También tengo que editarles Y pues a ver Qué hago más al rato Yo me puse esta playera De manga larga Porque sí Tengo frío amigos Y pues este pantalón Que lo estoy estrenando Por cierto Y pues ya Así que bueno Vamos a comenzar No les voy a grabar Mientras hago ejercicio Porque Tengo un desastre Vean Hay juguetes de los niños De este lado Apenas saqué Dos rompecabezas De Liam En estos días Que De cuarentena Este Me puse a limpiar Muy bien Aquel closet Y Y una alacena Que tengo aquí afuera En el En la cocina Una que está como que Más escondida La limpie muy bien Porque cuando nos mudamos Como que llegué Y metí todo ahí Lo que Lo que no Ustedes saben Cosas que luego Se tienen que guardar Como fotos Y todas esas cosas Las guardé ahí Nada más Aventadas Y dije Bueno Tiene que haber un orden Así que ya hice eso Espero Esta semana Limpiar los juguetes De los niños Y sacar Muchos juguetes Que Que este Que están rotos Que ya nos sirven Y todo eso Así que Eso quiero hacer En la semana Y pues Más cositas De hecho tengo Más al rato Que más o menos Organizarme Y ver Qué es lo que Tengo que hacer En la semana Ahorita que termina De hacer ejercicio Regreso Para platicarles Un poquito Porque no quiero Que se vaya No quiero que se desperta Katy Que es la que No me va a dejar Muy bien Hacer ejercicio Si se llega A despertar Liam Así que Enhorita Los veo Quería No les he grabado Mucho Quería actualizarlos Un poquito De lo que ha pasado Y así Qué es lo primero No sé ni por dónde Empezar Pues Se acuerdan Que llevé A los pequeños Al hospital Ese día Ni les platiqué Porque después Me comencé a sentir mal Tenía gripa De hecho Ni les platiqué Mucho De qué hicimos En mi cumpleaños Estuvimos Estuvimos aquí En casa Al día De mi cumpleaños Pues no hicimos Nada Recuerdo que Les grabé un poquito Un día antes De mi cumpleaños Y pues Andábamos buscando Olive Garden Pero estaba así Así de lleno Amigos Entonces después Fuimos a A comer hamburguesas A Five Guys Y pues eso fue Lo que comimos También con los Íbamos con los chicos Ese es el Último Último Día También cuando fuimos A Gucci Fue ese mismo día Último día Que les grabé Y que anduvimos En la calle De ahí para adelante No hemos No hemos salido Bueno yo en mi caso No he salido Para nada Sí No he salido para nada Porque hasta ese mismo día Fue que llevé A lavar la ropa Fui al supermercado Y de ahí No he salido Todavía ando con un poquito Como de Este Moquito Y eso es como que Cuando me Cuando me da gripa Después de eso Como que Tarda en curarse un poquito Ese día que fuimos Al hospital Que llegan los niños A una Se puede decir Visita por primera vez En ese hospital Pues creí Creí que me los iban a vacunar O me iban a dar una cita Para vacunarlos Entonces Que ya estando allá Después me acordé Y como que me arrepentí Dije Chimbra que me los traje Me llevé alcohol Llevaba ese tipo Llevaba ese gel Para las manos Y como que Me retiré de los demás A lo mejor Me vi muy payasa Pero por los pequeños Y regresamos Y todo Los revisaron Liam no tenía fiebre Nada de eso Así que Y solamente Me recetaron Este Un jarabe Para Liam Para la tos Y para la nena Nada Porque ella todavía No se sentía mal Ella fue la última Que se enfermó Y no duró nada Quienes tardamos más Fuimos Sergio y yo Entonces Aquí va Lo que me tiene Como angustiada Es que Mis pequeños Pues no tienen La vacuna Liam la de los 4 años Y Catherine La de los La del año Que le ponen Me parece que se la ponen Entre el año Y los 15 meses Que es lo que tiene ella Actualmente 15 meses Y pues Bueno De Liam Ya lo puedo llevar De Liam Tengo su físico Que me pidieron Para inscribirlo Al Pre-K Es el mismo Hasta la fecha No ha tenido vacunas Desde ese tiempo Pues su cita La tenía en diciembre Pero pues no No fuimos Porque ya vivíamos aquí Entonces puedo llevarlo En cualquier momento A él sí Y me lo vacunan Pero no me quiero arriesgar A ir a los hospitales Amigos Entonces Yo sé que puedo ir Con todo Con toda la La Precaución posible Por así decirlo Pero No Si me arrepentí De haberlos llevado Esos días Pero bueno En parte como que Estoy más tranquila Siento que no hubiera Estado tranquila Pero La pequeña De ella no tengo La tengo su cartilla De vacunación Pero no siempre Me la llevaba Como luego salía A las carreras Y así Pues nada más Está en el sistema Y aquí en New Jersey Los hospitales No pueden acceder Al sistema De salud De Nueva York Para ver Qué vacunas tiene Su peso Y todo Todo su Su físico Por así decirlo Todo su Historial médico Entonces Tengo que ir A Nueva York Por Esos documentos Y pues Allá está peor Aún amigos Lo del Este virus Está peor Aún allá Ustedes saben Es una ciudad Más apretada Los hospitales Están más llenos Y No quiero arriesgar Yo le dije a Sergio Llévame Y yo me bajo O sea como que Lo dije de esta manera Yo me bajo Yo me bajo No me importa ¿Verdad? Pero ajá Pues si yo me enfermo Se lo voy a pasar a mis hijos Porque yo estoy con ellos Cargándolos Besándolos Estoy cerca Que luego meten la mano a la boca Katy jugando Aunque ya no la dejo mucho Este Después dije Y Sergio me dijo Pero como si Tú te llegas a enfermar Pues nos enfermas a todos Y a los niños Principalmente Que son los que Los que más importan Y Pero Yo así como que Ya gracias a Dios ¿Les acuerdan que les había contado? Ya sé Ya se resolvieron todos Todos los problemas que tenía Es solamente eso Que me tiene así Pero yo digo Bueno No me voy a arriesgar A ir al hospital Por las vacunas Sé que se las pueden poner Meses después Ojalá Primeramente Dios Pronto acabe todo esto Para que ellos puedan tener Sus vacunas Más que nada Y que más Y que Oh Y pues si No hemos celebrado Sergio me trajo Un pastelito Me regaló Efectivo Y aparte El perfume Que vieron Y pues Aún no sé Qué me voy a comprar Para mi cumpleaños Con lo que Con el dinero Que él me regaló Tal vez Tal vez los ahorre Y Pues Él me dijo Que me iba a llevar A donde quería ir a comer Y le dije Es que yo tengo ganas De Olive Garden Desde cuando El tiramisu Que ellos venden Las ¿Sí? Sopa toscana Sí, sí, sopa Una pasta Y así Porque hay otro restaurante Que me gusta mucho Nueva York Pero no vamos a ir hasta allá Pero pues ahorita no No queremos arriesgarnos A salir Con los niños Más que nada Les digo Tal vez si estuviéramos solos Ya nos hubiéramos arriesgado a ir Pero pues no amigos Así que bueno Eso que yo creo que Esa es la actualización Del momento Y pues no me le ha pasado Más que estar en casa Como le contaba Sergio No siento que me afecte Tanto esta cuarentena Porque Ustedes saben Desde que me mudé aquí Ya no salgo tanto Como allá Nueva York Aparte de que ¿A quién visito verdad? No tengo a nadie A quien visitar Y Pues ahorita menos Solamente iba al parque Al supermercado Pero pues ya corté Esas actividades Por lo mismo Otra cosa que me está contando Sergio Él pues anda en la calle Trabaja Y Ya se va a acabar Nuestro contrato Y pues Me decía que Hoy fue a A Verizon Para que le atendieran Algo de nuestras líneas Y porque ya están Por acabarse Y me dice Que están atendiendo A solamente una persona No atienden así De un grupo de personas Sino una sola Y dice Que tienen un montón De ahí De wipe De toalletas Desinfectantes Y ellos con guantes Y cobrebocas Entonces este Si están tomando Sus precauciones Las que deben ser Y pues Nada más Quería platicarles eso Ojalá en todos lados También me parece Que en ciertos lugares Ciertos A ver Espérame Cate Ya está aquí Y luego le gusta Agarrar mi computadora Y ahí le mueve un montón No mami No 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 Mejor la cierro Me voy a pasar por acá Me parece que en ciertos lugares Están abriendo los supermercados A cierta hora O sea de cierta hora A cierta hora Van las personas mayores Y personas embarazadas Que son las que Ya ves y que somos No Que son las que tienen Sus defensas Más bajas Y pues Para evitar Que sea toda la gente Sino simplemente Embarazadas Y personas Mayores Me parece que 65 para arriba O no sé De cuántos años Para arriba Lo cual está súper bien Para mantenerlos alejados De la demás Gente Que pues A veces no sabemos ¿Verdad? Porque a lo que se sabe Ese virus Puede estar 15 días En tu cuerpo Y después Comenzar los efectos Así que Esta es la situación Amigos No estoy en pánico Estoy como que Ya me estoy comenzando A aburrir un poco He estado sacando A los pequeños Aquí al parque Al parque Aquí al pequeño espacio Que tenemos Al paticito Le digo yo Pero pues Ya me comencé a aburrir Eso sí Lo que estoy haciendo Y ustedes Ya lo sabían Estoy Sigo estudiando Hoy no hice ejercicio Pero estoy haciendo ejercicio Les estoy grabando Para mi canal De belleza Pero pues bueno Así es esta situación Amigos Hay que tener Mucho cuidado Se dicen Muchas 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 cosas Que es cierto Que no es cierto Que esto ya existía Alguna gente Lo está tomando A juego Y pues sea lo que sea Hay que tomarnos Porque si no es Que bueno Ojalá Ojalá Que no sea Más que Nos quedemos encerrados Y ojalá Que no existiera Pero pues yo creo Que sí Sí existe Porque ha habido Muchos casos De hecho Una conocida Tiene a sus niños Enfermos Con los síntomas Entonces No vive cerca Es una chica Que hace también videos Y pues este Ojalá Que no sea eso Amigos Hay que cuidarnos Mucho No hay que jugar Con estos temas No hay que tomarlos A la ligera Más si tienes hijos Tal vez si no tienes hijos Pues sabes Como que cuando uno No tiene hijos Como que No importa Creemos que Que somos Inmunes Tenemos hijos Como que si decimos Pues si yo falto ¿Quién los va a cuidar? ¿Verdad? Ven pues Es aquí de subir a la cama Y también salúdalas Diles Hola amigas ¿Cómo están? Diles holi Hola No tiene hambre Muchas de ustedes Luego me preguntan Mariana ¿Cómo lo haces Para que Katy Esté bien gordita? ¿Qué edad de comer? Déjenme decirles Que no come Tanto que digamos Yo siento que Lo que la mantiene Así de llenita Es mi leche Como que Mi leche Tiene mucha grasa De hecho Las que me siguen O han visto fotos De cuando Liam Era bebé Era un bebé Bien gordito amigas Y bien pesadote Demasiado pesado Ella también está pesada Pero Nada a comparación De Liam Liam sí fue muy gordito Y más grande Que ella Ahorita está bien flaquito Una vez que le quité El pecho a Liam Se puso bien Delgadito amigas Pero bien bien Delgadito Y pues ella Que ya comienza A caminar un poquito Ya está perdiendo Grasa corporal Pero pues sí Siento que mi leche Es la que los engorda Mucho a ellos Tampoco es que sea Una niña obesa ¿Verdad? Pero pues sí Está llenita Y no come Así que digamos Tanto Como he visto Otros bebés La bebé De mi amiga Andrea Y no es por comparar Obviamente Cada bebé Es diferente Pero veo que ella Le sirve Y come súper bien Se llama Constanza Les voy a dejar Su canal aquí abajito Para que vayan a visitarla Esta pequeña hermosa Come demasiado O sea come súper No se coma demasiado Sino come súper bien Y este Y Katy Todo lo contrario Ella como que prefiere Más el pecho Pero si se lo de huevito Come un poquito No como Como yo quisiera La verdad Uno como mamá Queremos que nuestros pequeños Pues coman A más no poder Pero pues a veces No sé A ver espérenme Es que siento que no me ven ahí Andele ahí Ahí Que no toda greñuda Pero pues bueno Esta es la realidad De la cuarentena ¿Qué pasó? ¿Qué quieres más, Titi? Ajá Pero por ejemplo Cuando le doy a Liam Snacks como manzana Mango Así Ella come Pero pues así No No lo suficiente Así son mis hijos No se me preocupen Para las que Las que sean mamis nuevas Porque este Me acuerdo que una de ustedes En Facebook Algo así me dijo Pero por mensaje Fue una chica Que comenzó a ofender A mis pequeños Y pues bueno Cada quien Cada quien Tiene su educación Y la muestra Luego luego Pero me dijo Que ¿Qué? ¿Cómo fue? Algo así Que no le doy de comer A Katy Y yo así como ¿Cómo sabes que no le doy de comer Si no vives conmigo? Pero pues bueno La gente luego Como que asume Por lo que ven los videos Aunque la gente Cuerda Por así decirlo Inteligente Sabe que Lo que les muestro en mis videos A veces Es de 3-4 días O no siempre les muestro Cuando ellos comen Porque se me hace difícil Amigos A la hora de comer A veces es un caos Que Liam Que Katy Que yo Tenemos que comer Tengo que ver Que Liam Está comiendo bien Que Katy Las cosas mamis Me entienden Y es por eso Que no les hago mucho eso Pero Si come muy poquito No como yo quisiera Pero pues Gracias a Dios Está bien Dime buen peso Tiene buena estatura Aunque no la estoy llevando Al médico Porque las que saben Es una larga historia Sobre su Este Su seguro Pero yo me fijo En el internet Cuáles son las medidas Tengo una Una báscula La subo ahí La estoy midiendo Y gracias a Dios Tiene un buen peso Y pues una estatura No es una bebé grande Eso sí Porque yo he visto Otras bebés Más grandotas Que ella 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 es una bebé Podría decirlo yo Pequeñita Pero que hermosa Que mi amor Bravo Bravo Pero que más Que a ver Que más me han preguntado Amigos Es que en realidad Yo creo que Que si ven que dejo De hacer videos No se me expanden Amigos Pues creo que Este es el último video Que tengo disponible Para 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 subírselos Porque pues Ya se está queriendo Comer aquí esto Oh Otra actualización más No sé si ponerlos allá O aquí Ay Ay Me está jalando mi cabello ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí mira Aquí vete Aquí vete Para que veas Cómo eres de chillona Para que veas Cómo te ves de chillona ¿Qué mamita? ¿Te quieres bajar? A ver Esperen es que No me deja platicar Mira Una calculadora Wow Qué padre Una calculadora No le ponte A sacar la raíz cuadrada De 525 Ajá Otra cosa Que quería platicarles Que ha pasado Les digo Como estuve enferma Como que yo me olvido De grabar Yo veo que hay chicas Que se la pasan Grabando todo Pero yo como que me olvido Solamente unas poquitas partes Pero me olvido A veces por completo Me enfoco más En mis pequeños Eh ¿Se acuerdan Que les conté Que le pusieron Le rellenaron su diente Que se le rompió Pues Se le cayó Amigos Uno o dos días Creo no recuerdo Mordió el sillón Y después cuando la vi Ya traía el diente De nuevo Como Como Roto Como lo tenía antes Y eso fue Y eso fue Porque yo creo Que no se lo pusieron Bien Porque ella no se dejaba Amigos Prácticamente Se veía como un exorcismo Porque No sé Yo la estaba agarrando Se movía Mordió al dentista No, no, no Fue Fue un show Todo eso Pero Se le cayó Y pues bueno Ahora sí que no he querido Llevarla al dentista Por lo mismo Por todo esto que está pasando Así que después Voy a ver Otra cosa Que platicaba Con mi hermana Me pregunto De cómo seguía Katy de su diente Y le digo Ya está comenzando A ser mordelona Nuevamente Lo que quiere decir Que pues a lo mejor Ya no siente dolor O ya no siente Su diente flojo Ojalá Primeramente Dios Ojalá 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 Que se le haya Es que no No sé la palabra Correcta Siento que suena tonto De decir Se le haya pegado Se le haya sanado Se le haya No creo que cicatrizado Porque Pues no Si se le haya sanado Solo Y se le haya vuelto A pegar Por así decirlo Ojalá Espero que sí Pero no he querido Tocarle Porque Qué tal Si apenas Va sanando Y yo se lo muevo Para ver Qué tan flojo Está Y pues Se lo Despego Es que Son palabras Que yo sé Que suena tonto Y siento que Me escucho tonta Al decir eso De que Se pegue Solo el diente Pero no sé Cómo Cómo explicarlo Y pues Nada más Muchas gracias Por seguir aquí Amigos Espero que se la estén pasando Bien Dentro de todo esto Que encuentren Algo que hacer Pónganse ahí A hacer algunos Yo he estado estudiando Con Lía Jugando con la pequeña Andando atrás de ella En los pequeños pasitos Que da Porque pues ya da pasitos Todavía no camina Tal cual Pero sí se para Y camina de un lado a otro Y pues Nada más amigos Así que Ya me voy a despedir Esta charla Un poquito larga Pero quería actualizarlas En algunas cositas Que yo les he platicado Y pues contarles Cómo estamos Gracias Yo estamos súper bien Ya nos cuelamos De esta gripa Todos que teníamos Y pues nada más Me despido Nos vemos en un próximo vlog Si me ven ausente Ya saben Es porque no tengo vlogs Y pues nada más amigos Que Dios me las bendiga Les mando un fuerte 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 abrazo Y pues nos vemos Para la próxima Bye